Hola, soy Miguel Alcantur. Estoy harto de que el coronavirus complique más las cosas a personas con algún tipo de discapacidad. Ponte la mascarilla y evita aglomeraciones para que los hospitales y las dosis se vacíen y podamos volver a nuestras vidas, eliminando esta nueva barrera. En tus manos se está evitar que la situación empeore a un muestre.